En Medicina Legal de Cali permanecen los familiares de los soldados asesinados en Cauca que esperan la entrega de sus restos para darles el último adiós. Carlos Aponte, ¿a qué hora serán entregados sus cuerpos? Stephanie, muy buenas tardes. Lo que hay que decir inicialmente es que ya empezaron a entregar los cuerpos de los militares que fueron asesinados vilmente allí en el departamento del Cauca. En el transcurso de la tarde irán evacuando a las familias que han llegado desde muy temprano aquí a Medicina Legal a realizar todos estos trámites. Lo que hay que decir es que hay mucha tristeza y zozobra por parte de los familiares que le han pedido al gobierno nacional que esclarezca esta situación y que le brinde todo el apoyo a estas familias. Nosotros hablamos con los familiares de Sleider Portocarrero, 20 años, le faltaban tres meses para salir del ejército. Esto nos contaron y también señalaron desde las Fuerzas Armadas, desde el ejército, que mañana van a realizar una velatón en honor a estos soldados caídos. Frente a la sede de Medicina Legal en Cali permanecen las carrozas fúnebres que llevarán hasta las salas de velación los cuerpos de los seis soldados asesinados en el Cauca. Allí encontramos al padrastro de Sleider Portocarrero. Yo lo quería como a mi hijo y venía a caer una cosa tan inútil. ¿Qué pasa? ¿Por qué los hijos de los ricos no caen, no los ponen así de carnada como colocan a los hijos de nosotros, los pobres? ¿Por qué son los pobres que tenemos que pagar las cosas que hacen los corruptos? Son palabras de dolor y de desconsuelo de un hombre que perdió un ser querido en la emboscada, que hicieron presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Buenos Aires. Hoy piden justicia y una explicación a las autoridades del por qué estos soldados regulares se encontraban en una zona considerada de alto riesgo. No sé por qué lo fueron a mandarlo allá, si él un novato, novato, mandarlo allá sabiendo cómo es el Cauca, mandarlo por allá. No sé por qué, pero lo mandaron por allá. El drama también es para los familiares de los ocho soldados heridos. En Cali encontramos a la madre de uno de ellos, quien buscaba información sobre la suerte de su ser querido. Las víctimas del ataque prestaban su servicio militar y eran oriundas de Cali, Buenaventura, La Vega y Timbiquí.